7 con 47 minutos de la mañana, gracias por continuar en nuestra compañía, directamente vamos con nuestra unidad móvil, José Luis se encuentra en el Bar Catanas, adelante, muy buenos días. Así es, muchas gracias, bueno, lo que queda en realidad del Bar Catanas, porque este es el panorama que se tiene ahora, luego de la demolución que ha culminado ya las últimas horas, no quedan nada más que vestigios de lo que ha sido un centro nocturno catalogado como un ícono de la trata y tráfico, y que ahora es un proceso de investigación también. Estoy con la doctora Paola Barriga, que es parte de la defensa precisamente de la señorita Noemí Cámara, doctora Barriga, pese a que se tiene prácticamente ya la demolición, lo que se había proyectado, etc., existen algunos documentos que nos dejan boquiabiertos, porque de pronto este local nocturno hubiese seguido funcionando, de no haberse actuado de manera oportuna, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto, buenos días por su intermedio, toda la teleaudiencia, realmente, bueno, se ha hecho un trabajo hasta las dos de la madrugada aproximadamente del día de hoy, ya se ha culminado con esta demolición, y realmente genera absoluta extrañeza conocer de que el gobierno municipal haya permitido que durante tantos años pueda funcionar un centro como este bajo las condiciones que ustedes han podido constatar, no puede ser posible que lo haya notificado el día viernes antes de proceder a esta demolición con una resolución administrativa señalada con el número 246, en la cual establece de que el presente trámite cumple con los requisitos y condiciones técnicas de infraestructura y de seguridad estipulados en la normativa vigente. Imagínense si esto cumplía con los requisitos de infraestructura como establece esta resolución, y ustedes han sido participantes, ustedes han podido identificar las condiciones infrahumanas en las que se encontraban al interior, entonces no entendemos cuál es el motivo para que la alcaldía haya generado durante tantos años licencias de funcionamiento, haya permitido que este centro funcione sin una licencia durante toda esta gestión, hechos como estos llaman la atención, evidentemente son varios actores quienes son responsables de estos hechos, pero el principal es la alcaldía, tal vez de que si la alcaldía no hubiese permitido este funcionamiento, muchos delitos se hubiesen evitado. ¿Se hubiese prorrogado el funcionamiento de este centro nocturno tomando en cuenta precisamente esta resolución que la emana la subalcaldía macro distrito centro, o cuál es el panorama? Si bien el día 27 no se demuestran que se estaría rechazando esta solicitud de renovación de licencia, esto todavía genera otros temas administrativos legales que sí se podrían subsanar, y si esto continuaría seguramente que volverían a abrir, es por eso de que mi defendida ha determinado poder proceder con esta demolición, ya que conocíamos que inclusive a puertas cerradas seguían funcionando por la puerta de la derecha, seguían existiendo los radiotaxis esperando a las jovencitas, estos elementos continuaban, pese a las denuncias públicas, pese a la detención de Marco Cámara, entonces ahora ya estamos con la consciencia tranquila de que, bueno, esto ya no va a volver a funcionar y que el delito de trata y tráfico, por lo menos acá, no va a funcionar más. Ese tema de la trata y tráfico continúa ahora en investigación de manera breve, porque vamos a dejar también a nuestros colegas que hagan la cobertura. Muchas gracias, así es, vamos a continuar con esta investigación. Muchísimas gracias, doctora Barriga. Bueno, estamos apreciando precisamente, Saray, el lugar ya removido, varias paredes aquí, como conocemos y como se ha desnudado estas últimas horas, inclusive eran paredes falsas, donde se escondían a las mujeres, se han encontrado algunos vestigios, por ejemplo, unas manillitas, según se nos ha reportado, por cada cinco de pronto se podría lograr el tener la compañía de alguna de estas jóvenes, de estas damas, en fin, un panorama que se ha desnudado este último tiempo y que todavía va a continuar en proceso de investigación, tomando en cuenta que paralelamente a esta actividad está, obviamente, el proceso de investigación por el tema de trata y tráfico de personas, un tema muy sensible y que habrá que llegar hasta el fondo. Muy bien, José Luis, gracias. Sin duda alguna, un lugar menos para demoler. Gracias, hasta más adelante con más información. Todavía hay muchos, todavía hay muchos, así que hay que seguirle el paso definitivamente. Muy cerca de acá hay otro y seguramente se iniciarán las investigaciones sobre el tema. Efectivamente, y ahí seguramente estará Bello dando toda la información. Gracias, hasta más adelante. Gracias, gracias a Bello.